En el taller, las reparaciones van a toda marcha, mientras que 12 restauradores viajan por carretera. PJ, hoy nos vamos a Catona, Nueva York. ¡Catona! El experto en restauración automotriz PJ Borchel y el fanático de los autos Alfred Deal se dirigen a Catona, Nueva York para recoger una antigua máquina arcade de 50 años, un adivino que necesita reparación. Nos reuniremos con Joe y Tommy, son hermanos gemelos. Soy Joe y él es Tom. Somos los gemelos Kylie. Nos encantaría sorprender a nuestro padre restaurando su vieja máquina de adivino. Nunca había visto uno, nada más los he visto en fotos. Estoy muy emocionado por esto. Cuando yo era pequeño, mis padres solían llevarme a la bahía y en la pasarela solían estar las máquinas de adivinos, pero siempre les tuve miedo, así que evitaba verlas. A medida que crecí, comencé a apreciar estas máquinas y ¡guau! Me di cuenta de que son mecánicamente asombrosas. Bienvenidos a Catona. Parece que llegamos. Es aquí. Bueno. Hola, chicos. Hola. Oigan, escuché que tenían a una. Sí, así es. Echen un vistazo y vean lo que tenemos para ofrecer. Veamos esa cosa. ¿Listos? ¡Vaya amigo! ¡El señor no es increíble! ¡Oh, vaya! Tu suertuda fortuna. El adivino. Valor actual. Sentimental. Los hermanos Kylie quieren restaurar esta máquina para sorprender a su padre en su cumpleaños número 86. Diría que el mejor atributo de mi padre es ser muy trabajador. Lo ha hecho toda su vida. Cuando terminaba su trabajo diurno, tomaba antigüedades y buscaba en pilas de chatarra. Intentando hallar algo allí, descubrió al adivino. Creo que será una gran sorpresa para él porque está en el garaje hace 25 años. Video casero. La compra de esta máquina fue en 1982, justo un par de años antes de que la película de Tom Hanks, Deseo cumplido, hiciera de Soltar el adivino un nombre conocido. Esta clase de adivinos aparecieron por primera vez a finales del siglo XIX. Hoy en día, casi todos tienen la imagen del Soltar. Bien, entonces, ¿qué quieren que hagamos con esto? Pues, la verdad, espero que puedan restaurarlo. Es posible que necesite una gran marquesina en la parte alta. Pensaba en la ropa. Debería ser algo similar a los tres Reyes Magos. Algo muy pesado y con colores vivos. No sé si sus ojos se movían o no. Yo sin duda no quiero que brillen. Fantástica idea. Bueno, vamos a cargar todo. Sí, sí. Uno, dos, tres. Adiós, chicos. Adiós. Gracias. El taller. Bridgeport, Connecticut. De vuelta en el taller, llega un artículo nuevo para el veterano restaurador de antigüedades, David Dahl. Un jarrón retro con una historia rota. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Soy David. Soy Amanda. Un placer. Amanda, qué bueno verte. Ah, estaba esperando un jarrón, pero... Ah, sí, es un jarrón, pero en unas mil piezas. Oh, Dios. Ja, ja, ja. Esto será interesante. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en esta bolsa tengo las piezas de un jarrón que le pertenece a mi madre. Lo tuvo durante 40 años. Tiene unas aves pequeñitas, ah, bastante detalladas, pintadas a mano y demás en la parte superior. Oh, vaya. ¿Quién hizo esto? Un amigo suyo, quien era un artista aficionado. Fue un regalo que le hicieron y por desgracia se rompió en el trigésimo aniversario de su boda. Mi mamá estaba colocando las rosas que le regaló mi papá en el jarrón y resultó que ella lo dejó en el borde de la encimera y cayó. De inmediato supe que tenía que reunir tantas piezas como pudiera para intentar salvarlo. Aunque sé que este jarrón es una especie de réplica de René Lalique. El francés y maestro vidriero René Lalique comenzó su negocio a finales del siglo XIX. Hoy en día, sus piezas pueden ser subastadas por montos de hasta 300 mil dólares. Sus diseños se encuentran en adornos de capó de autos de lujo como los que vemos en autos Bentley, Rolls-Royce y demás. ¿Estás disponible para que nos des una mano? La verdad, no lo creo. Oh, es que hay... Mira, hay piezas grandes, pero también hay muchas esquerdas. Hasta donde sé es posible que una pieza esté perdida debajo del refrigerador. Sí. Haremos lo mejor que podemos. ¡Suscríbete al canal!